Dura poco en casa del pobre. Señores, esto es de mañana, hasta las 10 estamos con ustedes y ya está con nosotros Tony García para darnos las informaciones deportivas. Muy buenos días equipo. No se va a hablar por micrófono el pobre. ¿Por qué? Según dice aquel, Israel. No se va a hablar por micrófono, hay que cambiárselo. No, lo que... Bien. Lo que pasa es que este es el que va aquí, Socrates. Ese es el que va. Este es el que va. Vamos a darle como Nicolás. Él se queda aquí. Ahora ya tú estás como Kiko, el del chavo. Ve un micrófono de esto y quiere el otro. Buenos días, Tony. Buenos días a todos, a todo el equipo y a los amigos televidentes de la mejor propuesta matutina de mañana. En el día de hoy, el Distrito Educativo 0705 del Ministerio de Educación aquí en San Francisco de Macorís celebra lo que es la convivencia deportiva curricular. Donde alrededor de 18 disciplinas se van a estar desarrollando entre el día de hoy y mañana. La inauguración va a ser en la cancha San Martín a eso de las 8.30 de la mañana. Así lo informó el técnico regional de educación física Rafael Díaz Brito, Rafi, así como también Jorge Tiburcio, el director del INEFI con asiento en esta región. La institución que dirige el ingeniero Jorge Minaya. El INEFI es el Instituto Nacional de Educación Física que está coordinando estas convivencias que son con miras a que clasifiquen a los Juegos Nacionales Escolares que se llevarán a cabo en Monte Plata en este 2019, al final de año ya prácticamente. O sea que estas eliminatorias hay que realizarlas lo más pronto posible a nivel distrital, luego a nivel regional y entonces sacar la selección que va a representar a esta Regional 07 de San Francisco de Macorís. Vamos a esperar que nuestros muchachos tengan la mejor de las participaciones en disciplinas como baloncesto, también baloncesto modalidad 3x3 masculino y femenino, voleibol, se llevará a cabo béisbol entre las edades del 2004-2005 y también la disciplina de carrera de orientación, algo nuevo que se está implementando en las escuelas. La carrera de orientación es un rally donde a cada equipo se les suministra un croquis y ellos van buscando a cada punto las pistas que tienen las balizas y van anotando. Esto incentiva, Amado y demás compañeros, lo que es la geografía en el deporte porque el niño o niña se va guiando a través de un mapa y va también tomando apuntes y esto es importantísimo en la práctica pedagógica de cada uno de los docentes, sobre todo en el área de educación física, integrando asignaturas, como ya dije, como la geografía, como también las ciencias naturales, entre otras, que ahora pues con la integración de asignaturas en conjunto es lo que contempla la nueva malla curricular que está llevando a cabo. Pero bien, señores, en el día de ayer el equipo de metros de Santiago en la LNB derrotó 104 por 92 al equipo de cañeros en el partido decisivo por el cuarto lugar. En ese encuentro que estamos viendo en pantalla, Jared Aquindele, este jugador que vino como nueva adquisición del equipo de metros, sacó la cara por ese conjunto cuando el equipo estaba debajo y fueron al juego decisivo en la arena del Cibao, eliminando al equipo de la Romana, el equipo donde la familia Rainieri tiene la mayoría de acciones ahí en el este del país y entonces ahora se definen los escenarios donde de los cuatro que participan, tres estamos clasificados en la zona norte, que son el equipo de metros, Reales de la Vega e Indios de San Francisco. Únicamente el equipo de soles de Santo Domingo Este es el que representa la parte sur y ya el calendario está definido. Mañana miércoles el equipo de indios enfrenta aquí en su casa al equipo de soles de Santo Domingo Este y posteriormente también ese mismo día el equipo de metros se mide a Reales de la Vega. Así es que todo definido, vamos a esperar que los indios pasen a la final y que posteriormente podamos levantar la segunda Copa de Campeones en la historia de esa franquicia. Vamos a remontarnos al béisbol de Grandes Ligas ya para cerrar, donde hay unos posibles escenarios que se presentan a partir del día de hoy con el juego de muerte súbita entre el equipo de los nacionales de Washington. Ahí vemos el cuadro de posibilidades. Ya el equipo de los nacionales de Washington, que es el encuentro que estamos viendo en la parte derecha del televisor, se mide a un juego de muerte súbita contra los cerveceros de Milwaukee. El que gane de esos dos va a enfrentar a los Dodgers de Los Ángeles en la serie divisional de la Liga Nacional. El equipo de los bravos de Atlanta va a enfrentarse a los cardenales de San Luis en su serie divisional, eso es en la Liga Nacional. En la Liga Americana, el equipo de mellizos de Minnesota va a enfrentarse a los Yankees de Nueva York. Estos dos equipos fueron los que más cuadrangulares conectaron este año a nivel de Grandes Ligas. Minnesota le ganó a los Yankees por un cuadrangular 306 a 305. Conectaron estos dos para un total de 611 cuadrangulares en la temporada 2019. Y el juego de muerte súbita, póngamelo otra vez, señor director, ahí será efectuado entre el conjunto de Tampa Bay y el equipo de los Atléticos de Oakland, el que gane de esos dos va a enfrentar al equipo de los Astros de Houston, que a mi entender sigue siendo el equipo a vencer porque es el conjunto mejor balanceado, el que cuenta con una rotación estable, con una alineación poderosa y oportuna sobre todo. Entiendo de que tienen el carril de adentro para defender el centro de la Serie Mundial, que ya ellos tienen varios años clasificando, fueron campeones en el año antepasado y el año pasado le tocó al conjunto de Medias Rojas de Boston, pero este año no se hizo sentir a nivel de Grandes Ligas. Es todo lo que tenemos en deporte en el día de hoy, aquí en el matutino de mañana. Gracias, Tony!